Un toque y lo corres porque estás bien, Kinnit. Llegaron los anayas y que suelta el ritmo. 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 Yo, chiquito, this is International, you know, 507 PTY, you know, bomba world, you know, I met people from Colombia, I met people from Panama, you know. Bien bullet, bien bullet. Yo, chiquito, Kinnit. Bien bullet. Bien bullet. Bien bullet. Bien bullet. Bien bullet. Bien bullet. Bien bullet.